¡Anota! ¡Otro más morando! 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 ¡Otro más morando! ¡Anota! ¡Anota! ¡Otro más morando! ¡Anota! ¡Otro más morando! ¡Anota! ¡Vámonos! ¡Anota! 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 Se fue Mendoza El de que va a ser Mendoza Mendoza Lidia Ahora sí Fue uno ahí ¡Uepa! ¡A la baila! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta! Si tú te volvieras Un terreno de sal Si tú te volvieras Un terreno de sal Se me hicieran callos De tanto chupar ¡Ay, se me hicieran callos! De tanto chupar ¡Ay, de tanto chupar! Se me hicieran callos ¡Sí, mami! ¡Ey! ¡Ay, Eduardo Navarra! ¡Está bien esto! ¡Ay, Eduardo Navarra! ¡Bueno, Eduardo Navarra! ¡Así! Quédate agarrándolo ahí Si tú te volvieras Un terreno de sal Si tú te volvieras Un terreno de sal Se me hicieran callos De tanto chupar ¡Ay, se me hicieran callos! De tanto chupar ¡Ay, de tanto chupar que chupar! Se me hicieran callos ¡Ay, hombre! ¡Ay, Mendoza! ¡Ju! ¡Gosalito! ¡Ju! 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 ¡Ju, mami! Oye negra linda, yo sé que te gusta Oye negra linda, yo sé que te gusta Porque tú me dices que te sabe azúcar Ay, porque tú me dices que te sabe azúcar Que te sabe azúcar Porque tú me dices Con el agua Ay, porque tú me dices que te sabe azúcar Que te sabe azúcar Oye negra linda, me podía gozar Oye negra linda, me podía gozar Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Ay, si me hicieran callos Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Con el terror de sal Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Ay, si tú te volvieras, un terror de sal No tengo dinero, soy un pobrecito Pero soy feliz, con mi tiguerito Pero soy feliz, con mi tiguerito Con mi tiguerito, pero soy feliz Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Segunda Segunda Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Ay, si tú te volvieras, un terror de sal Adi se vuelve a mi pañamiguito, no pasa vergüenza con su tiguerito No pasa vergüenza con su tiguerito, con su tiguerita no pasa vergüenza Oye Félix Vargas, dale amor, dale amor Ay por eso quiero tenerla, por eso quiero adorarla Ay por eso quiero adorarla Ay por eso quiero adorarla Ay por eso quiero adorarla Pero yo no piense, quiero Llora Darío Manco, llora Como no vaya, vamos a dedicar la fiesta con muchísimo cariño y aprecio Para la señora La Luz Esteves y Blanca Dos personalidades que son tronco, madre de aquí Así que felicidades para la señora La Luz Esteves y Blanca Estamos dedicando la fiesta completita para ellas, en especial ¡No fuimos, Luis Flores! Abuelita Tengo una pena profunda, la llevo dentro de la... Tanto como yo te quiero Tú a mí no me quieres Buen trabajo, doña Bola Yo te canto este merengue Con toda sinceridad Como llora de acordeón Tú a mí no me quieres Tengo una pena profunda, la llevo dentro de la... ¡Ey! 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 Bueno, mi flero ¡Ey! ¡Uhh! ¡Ey! ¡A trabajar! ¡Muchacho! Yo me dio una negra a San José Yo me dio una negra a San José Como la quería, yo me la llevé Como la quería, yo me la llevé A las momileries, a las momileries Como la momileries, que tú vas a acabar Con mi pobre vida, que tú vas a acabar Con mi pobre vida ¡Y acabó! ¡Echo los autos! Me vaya ahora, me vaya a amar Me vaya ahora, me vaya a amar Mi ojito llora, que tú te da Mi ojito llora, que tú te da Con mi lady, con las momilas Con mi lady, con las momilas Tú vas a acabar, mi pobre vida Tú vas a acabar, mi pobre vida ¡Echo los autos! ¡Echo los autos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ach! ¡Echo los autos! ¡Echo los autos! Música Yo me estoy muriendo, voy a morir, yo me estoy muriendo, voy a morir Yo tomo el remedio, curarme a mi, yo tomo el remedio, curarme a mi Mi familia, mi mamila, mi mamila, mi mamila, mi mamila Tú vas a acabar, mi pobre vida, tú vas a acabar, mi pobre vida Música Música Ay, hombre Música ¿Qué pasó ahí viejos? No se han perdido una, sigue durmiendo Música 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 Viene el prodigio Música Música Luis Vargas, pollo amarillo, ahí panzón, échalo tatán, a la fe, crema. Ahora sí, de allá sí, sí. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Vamos! El pobre Ramón, con pena decía, el pobre Ramón, con pena decía, estas son las notas de la rumba mía, estas son las notas de la rumba mía, de la rumba mía. Esta son las notas. ¡Vamos! 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 V ¡Vamos! 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 Hay que empuñalar, hay un machetazo Hay que empuñalar, hay un machetazo Cuando le mataron, el gallo a la maza Cuando le mataron, el gallo a la maza El gallo a la maza, el gallo a la maza Ay, cuando le mataron Ay, hombre Ya lo lloro Ay, mira Rócalo, calvo Ay, ay Bueno Díjole lo llico, qué fatalidad Díjole lo llico, qué fatalidad Si mi gallo pierde, van a ver tropar Si mi gallo pierde, van a ver tropar Van a ver tropar, van a ver tropar Ay, si mi gallo pierde Díjole lo llico, qué fatalidad Gracias, gracias Gracias Son poco Fiesta Díjole lo llico, qué fatalidad Y yo me sigo Tenis Vargas Ay, eso Ay, eso Ay, eso Música ¡Eh, Chalomón! ¡Chalmón! ¡Vete a Dios, me abraza! ¡Vete a Dios, María! ¡Vete a Dios, me abraza! ¡Vete a Dios, María! Que a ti tengo espera Por la vida mía Que a ti tengo espera Por la vida mía Y con la vida mía Que a ti tengo espera ¡Eh! ¡Y lo vas a suerte y corre! ¡Ya lo sabes! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya lo sabes! ¡Oh, rayos, rayos! 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 ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos, rayos! ¡Oh, 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 rayos! ¡Oh! ¡Oh, rayos! 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 Música Bueno Francis, entonces tú Ahí bajo Música Música Mi negra me dijo Que no la metiera a ese rincón Que no la metiera a ese rincón A ese rincón Que no la metiera Música ¿Dónde están los comandos falsos? ¿Desaparecieron? Música Gracias Para la rubia Así es que va esto los sanitarres ¡Denimambo! Música 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 Andan diciendo los habladores Están diciendo los habladores Que la rubia yo Que tenemos amor Que la rubia yo Que tenemos amor Ahí mamá Ahí mamá Ahí mamá Ahí mamá Música 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 Andan diciendo los habladores Andan diciendo los habladores Que la rubia yo Estamos enamorados Que la rubia yo Estamos enamorados Ahí mamá Ahí mamá Ahí mamá Ahí mamá Música Música Pa' que sea verdad Que vámonos a cazar Pa' que sea verdad Vámonos a cazar Así la gente Llega de hablar Así la gente Llega de hablar Ahí mamá Ahí mamá Ahí mamá Ahí mamá Diablo Música Fui mambo Pa' lo que quieren Mamba Coño ¿Dónde están los Comandos Juanquín? Se fueron ¡Eh! ¡Váilis Vargas! Oye eso Eduardo Amarillo Bueno Sandy Ahí Ahí Yabr Ahí 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 Me dijo la rubia, mujer buena moza Me dijo la rubia, mujer buena moza Esta es su pambille, ella es de la rosa Esta es su pambille, ella es de la rosa Ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá, ahí mamá ¡Diablo! ¡Mamá! ¡Muy mamá! Para los que tienen mango, coño ¿De dónde está nuestro mango, Fausto? ¡Desapareciaron! ¡Chevilón! ¡Aguéntale la rosa, Dari Bambo! ¡Aguéntale la rosa! ¡Pero qué soy, qué narco chino! ¡Pero qué soy! ¡Pero Dari Bambo! ¡Puichero! ¡Penengue, perengue! ¡Con el alma! ¡Dari Bambo! ¡Dale una más! ¡Y dicha! ¡Tira! ¡Que tú eres el que corta! ¡Rubia! Después que nosotros, que nosotros terminemos No se mueva nadie ¡Dale, dale! ¡Vamos! Que entonces sigue Chiqui y Rodríguez Y su conjunto típico A sacarle Y súbalo, por favor ¡Gol! ¡Aguantando, Kirin! ¡Kirin! Esa dice Sandy Torres, prodigio por la mañana Esa dice Sandy Torres, prodigio por la mañana Quiero que toque el garaje, tengo recuerdo de ala Quiero que toque el garaje, tengo recuerdo de ala Quiero que toque el garaje Esa dice Sandy Torres, prodigio por la mañana Esa dice Sandy Torres, prodigio por la mañana A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí es Sandy Torres A ver, a ver, a ver, a ver Llega, lo que es de la noche Que no lo aventan A ver, a ver, a ver, a ver Adoro, a ver, a ver Sube en suerte Quiero que toque el garaje, me lo dejo Quiero que toque el garaje Quiero que toque el garaje, me lo dejo Quiero que toque el garaje, me lo dejo ¿Qué tal, no lo dejo No vayas, yo quiero llamar a mi hermanazo de arte Chiqui Rodríguez Que va a compartir con nosotros, con el grupo Con el Prodigy La Banda, ven Chiqui Que este acordeón es tuyo también Así que Chiqui, dale para acá Chiqui va a hacer un tema con nosotros en el acordeón Con la banda No pida, deja que toque lo que él se sienta bien Yo llegué a la dirección que tú me diste Por tu nombre como no te preguntaba Y la puerta sin cesar y en la tocada Dejadirla por como nos esperaba Yo llegué a la dirección que tú me diste Por tu nombre como no te preguntaba Y la puerta sin cesar y en la tocada Dejadirla por como nos esperaba ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Vamos a dejar! ¡Ven! 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 Yo llegué a tu puerta, hay contra encerrada Como no me abriste, te rompí la lava Te rompí mi negra, te rompí la lava Te rompí mi negra, te rompí la lava Oye negro nita, yo sí te buscaba Oye negro nita, yo sí te buscaba Como no me abriste, te rompí la lava Como no me abriste, te rompí la lava Te rompí mi negra, te rompí la lava Te rompí mi negra, te rompí la lava Mami Pero bueno, muchacho Llega chiqui A la media puerta ¡Echalo chiqui! 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 Me dice Wilfredo, yo si te buscaba Me dice Wilfredo, yo si te buscaba Como no me abrigues, te rompí la lava Como no me abrigues, te rompí la lava Te rompí mi negre, te rompí la lava Te rompí mi negre, te rompí la lava ¡Abre la puerta, mami! ¡Bueno, Sandy! ¡Ojo, amigo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A Roberto Esteves! ¡Ay, hombre! ¡Oh, oh! ¡Ya, eres! ¿Cómo dice? ¡Alto! ¿Cómo dice mi cachito esta noche? ¡Ahí! ¿Cómo dice? ¡Esa vaina! ¡Mardito su rica! ¡Uah! ¡Vamos! Rafael Lozano Rafael Lozano Rafael Lozano En el pueblo es maio Es que si no la consiguen Vayaquicharrano Si no la consiguen Vayaquicharrano ¡Ay, de Rafael Lozano! ¡Bueno, profesor! ¡Ay, del pueblo! ¡Ai va! ¡Mardito su rica! ¡Aminita su rica! ¡Ahí va! A mi melodía, papá de los aros A mi melodía, papá de los aros Aquí en el pueblo de Mar, nosotros gozamos En el pueblo de Mar, nosotros gozamos Bueno, negro, tu sangre Ahí ¡Anonda! ¡Mambo y corte la banda! ¡Mambo y corte la banda! ¡Suelta, aburrillo! ¡Mambo y corte la banda! ¡Ay! 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 Se lo sabe, se lo sabe ¡Sí! ¡Ay, hombre! ¡El amarillo! ¡Te parece, Juanquín! ¡Mambo y corte la banda! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuánto me doy! ¡Ay, Adrián! ¡Yuuh! ¡Anima, anima, anima, anima! ¡Oh! Sí, mamá. ¡Gracias! Gracias, mil. Gracias. ¡Síganme! ¡Bueno! ¡Echa a los años! ¡Cónganse, Fausto! ¡Erengas quieto conmigo! ¡Felancio! ¡Erengas quieto conmigo! Y el sol que saca por donde le dé la gana ¡Ay, hombre! Si te ven bailando, tú te humilitaré Si te ven bailando, tú te humilitaré Yo brindo una copa, y brindo por ella Yo brindo una copa, y brindo por ella Y brindo por ella, yo brindo una copa Y brindo por ella, yo brindo una copa ¡Otra vez! ¡Este vaya arriba de la cuerda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero no, muchachos! ¡Egratios! ¡Y se salve en torre por llegar a Samuela! ¡Y se salve en torre por llegar a Samuela! ¡Ay! ¡Echale la culpa! ¡Ay! ¡Echale la culpa! ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Diala y falto! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!